bendiciones mis hermanos espero que se encuentren muy bien en esta oportunidad quiero dejarles un tutorial de las escalas mayores voy a tratar de hacerlo ya que he visto que algunos me lo han pedido y quizá quizá algunos no lo saben ya las había subido pero en esta ocasión les vuelvo a volver a subir una vez más entonces en la escala de domán mayor nos basamos pues obvio al lado izquierdo de donde están dos teclas negras se empieza a dos ok aquí donde sería el 2 central entonces diríamos do re mi fa so la si y do entonces la numeración en los dedos serían de la siguiente manera 1 2 3 1 2 3 4 5 de esa forma entonces sería do re mi esta mano este dedo va perdón el dedo va para abajo hasta que el dedo pulgar presione fa soltamos mi y ya sigue una vez más su curso entonces sería do re mi hacemos un poquito así fa sol la si do entonces sería 1 2 3 1 2 3 4 5 ahora de regreso para atrás 5 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 esa es la escala mayor do re mi fa sol la si do do si do si la sol fa mi re do entonces la numeración de los dedo pulgar presione fa sol la si do si la numeración de los dedos sería 5 4 3 2 1 3 2 1 entonces diría do re mi fa sol la si do entonces la numeración de los dedos serían 5 4 3 2 1 3 2 1 exacto va a llegar ahí y luego vamos de regreso 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 si de esa forma se lo van a aprender mejor con los números 1 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 y ahí llévenlo despacio utilicen un metrónomo a una velocidad que ustedes sientan que pueden ir conforme al compás del metrónomo no se vayan ni muy rápido ni muy despacio váyanlo haciendo despacio cuando ya lo hayan practicado con la mano derecha y la mano izquierda la van a unir juntos y lo van a hacer de la siguiente manera una vez más para atrás y así poco a poco van a ir agarrando velocidad esa es la escala de do mayor practiquen esa escala que realmente les va a ayudar bastante para las demás escalas y de esa forma van a ir desarrollando la habilidad en los dedos hay un ejercicio que pueden hacer es 1 2 3 4 5 y regresan eso les va a ayudar bastante y luego la mano izquierda de la misma manera entonces de esa manera van a aprender y ya van a tener la escala de do mayor espero que sea de bendición estaré haciendo las demás escalas conforme pues vayamos avanzando que dios me los bendiga bendiciones